¿Cómo responde el feminismo a la crisis de crisis que estamos viviendo actualmente? A la crisis ecológica, económica, social, donde todos estos aspectos están interrelacionados. ¿Tienen género? ¿Tienen género en el sentido de que? ¿Tienen género en el sentido de que? ¿Tienen género en el sentido de que? ¿Tienen género en la crisis de crisis que estamos viviendo actualmente? ¿Tiene género en la crisis de crisis de crisis? Gracias por ver el video.